Si tú has intentado también aprender idiomas, seguro que te has preguntado por qué hay personas que parece que se les da fácil, que aprenden idiomas muy rápido, y otras personas, pues sabes que les cuesta un poquito más. Seguramente también hayas pensado por qué esta persona aprende tantos idiomas y yo no consigo aprender ni uno. Pues no te preocupes, amigui, porque hoy te traigo a los mejores políglotas del mundo para que te digan cómo aprenden idiomas desde casa y que todos podamos copiar sus trucos. ¡Hallo a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal! Bueno, amigui, hace muy poquito estuve en México, como... ¡Uy, en México! Me ha salido ahí un deje. En México. Estuve en México y ahí estuve en la Poliglot Conference. Es una conferencia que se hace de forma anual a la que van muchísimos políglotas del mundo y yo tuve la suerte de conocer, pero también de entablar muy buenas amistades con los mejores políglotas del mundo. O sea, es que parece un sueño decir esto. Pero también, obviamente, aproveché la ocasión para poder entrevistarles y preguntarles por sus trucos para poder transmitírtelos a ti y que todos podamos aprender de cómo estos políglotas aprenden idiomas, en este caso, desde casa, para que todos podamos también aplicarlos y que nos sea más fácil aprender idiomas. Porque muchas veces nos pasa que no sabemos por dónde empezar, qué proceso seguir, qué recursos utilizar... Bueno, pues estos políglotas maravillosos nos van a ayudar con todo esto, así que, sin más, yo ya me callo y vamos a ver qué nos cuentan. Tengo el tremendo honor de entrevistar al organizador de esta conferencia, que es Richard Simpott. ¿Cuántos idiomas sabes? Estuve más que 50. Hablamos 5 en casa y luego fuera de casa otro 10. Y para mi trabajo y para con amigos y tal y cual, otro 15 a lo mejor. Durante el año, entonces. ¿Tienes un consejo que darías tú como persona que ha aprendido tantísimos idiomas a alguien que aprende idiomas solo desde casa? Lo que hago yo, por ejemplo, con idiomas que realmente no uso en mi vida cotidiana, sigo personas como tú. ¿Ah, sí? En Alemania. Y me gusta mucho. Y hay muchas personas también haciendo cosas así en internet. Y hacer como una burbuja de idiomas. Y eso sí, esa burbuja lingüística que podemos crear en casa. Así que siempre tenemos contacto así, pero de una forma muy natural. Porque siempre estamos mirando, leyendo cosas en el teléfono, ¿no? Porque estamos tanto tiempo en el móvil. ¿Qué tal si a la vez aprendemos idiomas? Y tú eres de las personas que también recomiendan escuchar canciones y eso. A mí me gusta mucho cantar. Así que siempre voy a decir que sí. Aprendí a cantar un montón de canciones en español. ¿Sí? ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta La oreja de Van Gogh. ¿Ah, sí? La oreja de Van Gogh. ¿Y tal un canción más amiguito en español? Qué bueno que hagas esa canción, porque mis amigos saben que es la primera canción que aprendí en alemán. ¿Sí? ¿De verdad? Estamos conectados, Richard. Estamos conectados. Así que muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por estar conmigo. Y es muy útil para todos. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes un políglota? Aquí en mi estancia en Cholula? Estoy aprovechando para hablar con todos los políglotas que puedo, porque no solo estoy aprendiendo yo muchísimo, sino que también os lo quiero transmitir a vosotros. Entonces, tú aprendes los idiomas por ti mismo. Entonces, me gustaría saber con un poquito detalle cuál sería tu proceso, incluso los recursos que utilizas. Número uno, internet. Y aprendiendo a pronunciar los sonidos de ese idioma, aprendiendo a escribir si es posible. Es decir, si no es chino que te va a tomar bastantes meses, pero si tiene un alfabeto o un silabario, comenzar a aprender a escribir desde el inicio también y aprender a leer el alfabeto o el sistema de escritura de ese idioma. O sea, digamos que tu proceso empieza por una inmersión casi total. Sí, de hecho. Es como envolverte en ese idioma, ¿verdad? Así es. Esto es muy buen tip porque se ha repetido mucho, es uno que yo también he dado muchísimas veces y me encanta que haya tantas personas que lo estén dando porque así nos damos cuenta de lo importante realmente que es vivir en esta burbuja del idioma que estás aprendiendo. Justo. Sí, perdón, dime. Y es que mucha gente se acerca preguntándome, oye, es que seguramente has viajado mucho, yo no tengo los recursos para viajar. No es necesario viajar, yo aprendí árabe y nunca he estado en el Líbano. Dime el idioma que aprendiste en Brasil. En Brasil, nunca he estado en Brasil. Al revés, ¿aprendiste brasiliano? Brasiliano. Yo aprendí árabe y libanés en México, aprendí italiano en China porque estás haciendo justamente como una burbuja dentro del lugar donde vives, ¿no? Por ejemplo, estamos en Cholula, hablando español, náhuatl un poco. Podemos empezar a aprender coreano si quieres. Venga. Va. Va. Añan. Añan. Por favor, acercas a todas estas personas tan sabias que os estoy trayendo a este vídeo. Si para ellos funciona, nos puede funcionar para todos. Mil gracias. A ti. Más aleme. Buah, Luis. Vuelvo a tener a Ania en mi canal. ¿Cuál serían los recursos o el proceso que tú sigues para aprender un idioma? Añan. 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 gibt es einen anderen prozess zb für alle sprachen die irgendwas mit latein zu tun haben ist es in die grammatik zu lernen vokabeln zu lernen grammatik mit vokabeln zu verbinden ganz viel zu üben ganz viel zu hören filme zu schauen und dann zb asiatische sprachen ist ganz viel auch das script lernen dann indigene sprachen ist komplett anders es gibt nicht viele filme es gibt nicht viel material in dieser sprache also gehe ich in die dörfer und spreche mit den leiten und versuche so viel contact wie möglich mit den menschen zu haben ay siempre los las personas al final siempre entran en la ecuación verdad siempre gracias por volver a mí gracias a ti y damos muy pronto ya bueno amiguis y ahora tengo aquí a beni soy benny de irlanda y llevo 20 años viajando y aprendiendo idiomas tengo un blog fluent in three months me encanta dar inspiración a los demás que quieren aprender idiomas amazing how many languages do you speak right now fluently that you are comfortable with i can speak six languages that i'm very confident with and i've doubled in another twenty languages but i would need time to refresh them no that's okay i mean 26 i mean it's it's okay you will get there it's fine i mean tú aprendes idiomas desde casa por ti mismo con tus recursos puedes decirnos cómo es tu progres tu proceso como que recursos utilizas como lo haces el mejor recurso del mundo es el ser humano lo que te ayuda es hablar con la gente y no tienes que viajar a los países yo pasé seis meses en españa al inicio y no aprendí castellano porque pasé todo el tiempo con los que hablan inglés y hacer errores porque errores es es el paso más importante sacarlos todos exacto mi recurso es hablar con la gente te tienes que quitar la pena te tienes que dar la vergüenza y salir a hablar con la gente ok muchas gracias de nada bueno amigos os traigo otro políglota más tú cómo te llamas lucas y qué haces lucas puedes creer cursos de idiomas escribo libros sobre la tecnología de aprendizaje de idiomas en el medio de la ingleses y el pico casas bueno entonces tengo una pregunta para ti como políglota y es cómo aprendes tú por cómo aprendes tu políglota como aprendes idiomas desde casa o por ti mismo que recursos us usas quizá cuál es tu proceso cualquier cosa que nos puedas decir nos va a ayudar si a mí no me gusta aprender gramática o listas de vocabulario que hemos terminado nos encanta la gramática en este canal a mí me gusta aprender desde el principio con diálogos yo quiero observar conversaciones lo que dicen los hablantes nativos trato de escuchar identificar esas frases que yo también quiero usar si leo un diálogo o lo escucho y alguien dice me llamo lucas o me llamo andy mucho gusto ya tengo dos sean que se llaman no combinaciones de palabras me llamo y mucho gusto es para ti primero empieza con una inversión un poco más pasiva digamos como aprendiendo más diálogo chanx como bien has dicho y después vendría aprender lo que hay detrás de esa palabra y cómo se forma o cómo se forma esa frase y demás y tú también recomendarías quizá escuchar música pues música sí es como observar diálogos un poco no sé por qué pero es mucho más fácil cantar en otro idioma con buena pronunciación perfecto amigos pues seguid definitivamente este consejo porque mira cómo habla español ni un solo fallo en toda la conversación así que si él puede nosotros y el resto del mundo también gracias gracias tengo aquí a gabriel gabriel te puedes presentar por favor para mis amigos claro yo soy gabriel soy de alemania vivo en berlín tengo un canal en youtube que se llama spragett y otro canal que se llama spring spanish hablo alemán francés español inglés ruso y polaco nada un par y gabriel como súper hiper mega políglota cómo aprende un políglota idiomas por sí mismo desde casa lo que sea pero cómo lo haces lo más importante es escuchar el idioma puedes escuchar cuando estás con gente pero también puedes escuchar en casa hay muchos muchos opciones online para escuchar en el idioma y hay canales como andy hem en berlín no sé si tú conoces este canal y no pero se suena bien pero lo importante es es que no escuchas algo donde entiendes todo si entiendes todo no vas a aprender nada si entiendes nada tampoco vas a aprender entonces necesitas a escuchar algo que donde entiendes más o menos de qué se trata pero puede ser que no entiendes cada palabra porque así vas a entender qué la palabra significa sin saber la traducción porque es en el contexto a aprender por contexto y activos a escuchar mucho a escuchar mucho entonces se obtiene un buen entendimiento para la lengua y luego es importante también la lengua cuando habla la lengua en cualquier caso es muy interesante miami espero que te haya gustado muchísimo este vídeo si ha sido así por favor déjame tu like y suscríbete al canal si no estás suscrito y por supuesto activa las notificaciones para nunca perderte ni un vídeo nuevo todos los que estamos en este canal estamos yo creo en el mundo de los idiomas nos apasiona este tema queremos aprender queremos mejorar queremos abrir puertas en la vida que sólo se abren aprendiendo idiomas así que a mí me encantará saber qué idioma aprendes tú y cuál es el consejo que más te ha impactado de este vídeo así que déjame en los comentarios te estaré leyendo o también me puedes decir qué idioma quieres aprender este año yo personalmente estoy con coreano francés en inglés iba a decir claro que sí inglés e italiano y como siempre y como siempre